El hombre de campo a firme Es un hombre de ley alta El hombre de campo a firme Con un apretón de mano Ahí está La verdad Qué pena Qué pena Que hoy la mano no sirva pa' na' De Manolo Caracón Canto con el sentimiento De Manolo Caracón Canto con el amor Que soy seguro yo Como Juan María que me llamo yo Bueno, ahora voy a hacer un fandango Y se lo quiero dedicar a Leonardo Por todo lo que ha hecho Que estoy seguro que le ha costado mucho Traer a toda esta gente aquí Y hacer este pedazo de espectáculo Y va por esto Y también por todos ustedes Trece Trece Y Such y Y Y Y Y Bien Ayer molino he venido De bailar Ayer molino yo he venido Y a cantarle a tu suerte Conte mis cinco sentidos Este pantalón de avaliante Muchísimas gracias 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 Gracias